El mundo del fútbol se resiste a entregarle el galardón al mejor del mundo a Robert Lewandowski. Esta vez fueron los premios Globe Soccer Awards del 2021 que se entrega desde el año 2010 y que premiaron esta vez a Kylian Mbappé, jugador del Paris Saint Germain, como el mejor jugador del mundo del 2021. Mbappé se impuso a Lewandowski, Leo Messi, el balón de oro de France Football, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, una decisión que sorprendió incluso al mismo Mbappé que esperaba el resultado en su silla. El francés recogía el premio al mejor jugador del año ante los ojos de Lewandowski que lo miraba desde su puesto. Pero el polaco no se quedó sin reconocimiento, recibió el premio Maradona al mejor goleador del año, además recibió el premio al mejor jugador del mundo de este 2021 elegido por los propios aficionados. Un premio que se da gracias a los votos de los internautas que han escogido al mejor del mundo de este 2021. Los aficionados del fútbol finalmente coronan a Lewandowski como el mejor del año a nivel mundial, algo que ningún organismo encargado de entregar estos premios han logrado hacer. En el fútbol femenino se eligió al Barcelona como el mejor equipo del año y Alexa Putelas, la flamante balón de oro, volvió a llevarse otro galardón como la mejor jugadora del mundo de este 2021. Leonardo Bonucci se llevó el premio al defensor del año, la mejor selección fue para Italia campeona de la Eurocopa, el goleador histórico se lo llevó Cristiano Ronaldo quien estuvo ausente de la gala y también se premió la trayectoria deportivo y por eso estuvo Ronaldinho Gaucho quien fue quien se alzó con este galardón. Así se han entregado los premios del Dubai Globe Soccer Award de este 2021. ¿Qué te pareció la repartición de los premios? ¿Te parece justo la definición de Mbappé como el mejor del mundo y Lewandowski como el mejor goleador? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios.